Un tipo especial, ese super vocal, experto del mundo actual Quiso ir a New York, quiso ir a las series, quiso deslizar paté Le hizo algo, el hueso al final, que ruido Llegamos al final del programa del día de hoy de Todo Gimnasia Y queremos saludar y agradecer a los chicos que han pintado estos murales que vemos aquí Ellos son Juan Manuel Maldonado, Coqui, Pablito de Plaza España y también Johnny Los saludamos a ellos, al igual que a todos los chicos de acá de Ringuelet De la barriada de Ringuelet, que el próximo domingo 11 de agosto van a estar realizando Una jornada por el Día del Niño con todos los chicos de acá de Ringuelet Y también saludamos a la gente de la agrupación Gimnasia y nada más Que va a estar realizando su evento por el Día del Niño en los jardines del Estadio del Bosque Como es costumbre en Todo Gimnasia, en este momento nombramos los saludos Y a aquellos triperos que se estuvieron comunicando con el correo de gimnasia Que es todogimnasia.yahoo.com.ar Le mandamos, bueno, primero y principal un abrazo y saludo muy grande A Pedro Cribaro, a Santiago Jordano, a Rodrigo Oliver y a toda la gente de la filial Triperos de la Costa de Pinamar que me invitaron y tuve la suerte y el gusto de pasar Una muy buena noche junto a ellos en la fiesta por un nuevo aniversario de la filial También saludamos a José Carpinelli y a Sandra Piacente Les mando un abrazo muy grande que me volví de Pinamar junto a ellos el último domingo También para Rubén Guevara del barrio Mondongo, un histórico hincha de gimnasia que siempre nos mira También para la psicóloga Moni Oliver que fue su cumpleaños hace pocos días Le mandamos un beso muy grande a Moni Y también a Marcelo Leone que mira siempre el programa y además compró en los últimos días Dos tarjetas para la cena que organiza el grupo Más Gimnasia el próximo 3 de agosto Y también compró un buzo rompevientos Llegamos al final del programa del día de hoy, nos volvemos a encontrar, como ustedes saben El próximo jueves a las 10 de la noche y la repetición el sábado a las 7 de la tarde Como siempre por el Canal 20, por Imagen Platense